Pase bastante peligroso, ojo con este pase y ahora, Ibarra, se viene, gol, sin ventura Croacia para quedar por siempre mandado en la retina de todos, que goloso, la verdad que era más fácil pegarle con la cabeza que hacían lo que hizo, de chilena la clavó, espectacular. Gracias por ver el video.